Somos dos de los tres denunciantes de las oposiciones de Osaquidecha. Hace ya mucho tiempo que levantamos la liebre sobre lo que estaba ocurriendo aquí dentro. Jefes de servicio y altos cargos están dando plazas de trabajo fijo a personas simplemente por ser amigos, hijos de médico, familiares o por pertenecer a un determinado partido. Es hora de que esto se termine, de que haya transparencia en las instituciones porque al fin y al cabo todos somos iguales. Y para eso hay que intentar gestionar un cambio estructural en Osaquidecha. Osaquidechaco oposición ilusturra zegoela zalatu genuen naziera baten oso sistema injustua zela pentsatzen genuelako. Geroago, hausnarketa politika egin dugu, zeren eta ikusi dugu nola indarrean dagoen partidua gustora dago mikro edo makrokorrupzio honekin. Honartzen du publikoa dena, privatoa balitz dezala kudeatzea eta gustora dago horrela. Zergatik, nahiago du privilegiatuak eduki administrazioan eskubide dun jendea edukitzea baino. Beraz, entzatzen dugu EJ-aren modelua agortuta dagola eta horrera indar dugula.